un domingo ideal para ustedes amigos para mí es un honor interpretar esta canción por el gran maestro Patricio González un aplauso vigilé tus pasos desde el libro tus palabras primeras disfruté fui testigo de cuando ibas creciendo como quedaba el niño en el ayer para mi infancia todo es tan distinto te diré cuéntame quiero que me cuentes de tus sueños de tus travesuras se escuchan yo te contaré de tiempos nuevos y mis sueños los conocerán de tus sueños los conocerán y mi maquinaré y mi maquinaré voy a subir la maquinará conmigo y mi maquinaré y mi maquinaré y mi maquinaré y mi maquinaré conmigo y mi maquinaré No lo vas a creer, lo guardé desde mi infancia para ti Espero que invoques tanto como tu padre ¡Ajá! Hacen un ser, oye, porque El andro ya debe derrotar No hay un morantín, se irá pa'l cielo Nuestras manos lo han dejado Hijo de la tierra y yo cemento Hoy es un buen día pa' jugar Correremos en su lucho por las calles Y verás como hay trampa de bailar Donde mostraré mi plena estrecho Me vas a enseñar ese hijo Con el peso del fútbol gozarás Padre hijo juntos aprendiendo Hoy será un domingo Ideal Padre hijo juntos aprendiendo Hoy será un domingo ¿Seguro? ¿Seguro? Ideal Ideal ¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo, cariño, lo aburre, se emocionó Lo aburre, se emocionó, lo aburre Gracias, hijo de la nieta ¡Muchas gracias! No puedo verlo para Papo González Tremendo aquí está Un esporto contigo Pero bueno ¡Ya! ¡Sigan! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!